Segundo año. ¿Alguien pensó que llegaríamos tan lejos? No importa lo que te enseñen. Sammy, no puedes mantenerte, pagar clases y cumplir con el horario de la academia. Estoy bien. Siempre es preciso crear tus propios pasos. ¿Crees que Christian sabe que puede conseguir algo mejor? ¿Por qué? Tú renunciaste a la Academia Nacional. No fue así. Tú sabes que me expulsaron de la academia. No, no es pánico. ¿Por qué debería tenerlo? ¿No? La vida no puede ser coreografiada. Dance Academy, segunda temporada. El lunes, seguido de un episodio nuevo en Boomerang.